Mi nombre es Santiago, vivo en Chile hace cuatro años, soy uruguayo, y por más que haga cuatro años que estoy en Chile, soy uruguayo y de Uruguayo del corazón, y esto me motiva para este año el tema de las elecciones, el plebiscito sobre el voto de los uruguayos en el extranjero, y me parece que es una instancia muy importante para que hagamos un antes y un después, sobre el tema del voto para los uruguayos que estamos afuera. Los uruguayos que estamos afuera no dejamos de ser uruguayos, somos uruguayos igual, y así nos sentimos, nos sentimos como embajadores de nuestro país afuera. Entonces me motiva el convocar, el hablarle frente a ustedes, a los amigos, a la familia, de que se unan a esta marcha, que afuera estamos peleando, para que nos den el voto, para que se le visite y se vote que sí al voto de los uruguayos en el extranjero. Arriba, Uruguay.